¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos el unboxing de Optimus Prime de la versión Bumblebee la película. Y pues ya tenemos aquí a Optimus Prime, la versión de la película de Bumblebee y en su modalidad Studio Series. Que viene siendo el número 38. De este lado tenemos a Optimus. En la parte posterior igual tenemos el arte. Se transforma en 35 pasos. Pues vamos a comenzar el unboxing. Trae su diorama, el instructivo y vamos a sacarlo del blister. Y listo. La escultura está padrísima. Vean todos los detalles que tiene. Se parece mucho al G1, pero con todas estas placas metálicas que tiene para darle forma a la cabeza. Vean. Para que lo vean mejor. Como ve, izquierda, derecha, arriba. Arriba, abajo es muy leve el movimiento. Vean todos los engranes, los pistones, las placas metálicas, el escape. Los limpiaparabrisas, el cristal. Vean cómo pusieron todo el motor. Me imagino. O sea, las manos están cerradas para poder agarrar el arma. No tiene más articulación que girar 360 grados. Las piernas, las rodillas. Vean, se tomaban la molestia de poner aquí estos como tubos o quizás sean mangueras. Parte del chasis, las luces, las ruedas. Vean todo el detalle que tiene aquí. Mangueras, engranes. Wow, este está súper espectacular. Su arma, su rifle está súper bien. Ah, miren, gira la cintura. Esto está genial. Está, vean nomás qué padre está. Está súper posable en la parte posterior. También tiene aquí como una turbina, tornillos. Bueno, está espectacular. Queda muy bien la mezcla de G1 con esta nueva versión que hicieron en Bumblebee. Está súper, súper cool. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya quedó transformado nuestro Optimus Prime, ahora vamos a ponerle aquí en la parte posterior y ya quedó terminado nuestro Optimus Prime perteneciente a la película de Bumblebee de Studio Series, vean el detalle que bien queda a la hora de transformarse, queda tal cual como es Optimus Prime en la primera generación, como quedan las llantas, todos los tornillos, toda la escultura, lo que platicamos hace rato, los limpiaparabrisas, los espejos retrovisores, el escape, el tanque, me gustó mucho como lo ocultaron y como estaban también ocultas las llantas en el robot y prácticamente no se nota, quizás un detalle que me quedó fue este hueco, este de aquí no me gustó mucho, hubiera estado padre que estas placas se pudieran bajar y así darle más solidez a la pieza y que tenga un look más como trailer, pero está muy bien, la verdad sí me gustó mucho como luce Optimus Prime. Pues, ¿qué les pareció juego amigos? A mí en lo particular es uno de los Optimus Prime que más me ha gustado, de los que mejor resuelto están, quizás le faltan unos detalles de pintura, tanto en focos para que luzca más, quizás un plástico traslúcido hubiera estado genial, al igual aquí en las ventanas laterales, también hubiera estado espectacular ese detalle, pero fuera de eso es una gran gran pieza. Pues así es juego amigos, llegamos al final de este unboxing, a mí me encantó mucho este Transformers Optimus Prime de la película Bumblebee, pónganos en sus comentarios qué les pareció, qué fue lo que les gustó, cuál es su Transformer favorito, yo soy Hugo, estamos en juegos, juguetes y coleccionables y nos vemos en el próximo video, bye! ¡Gracias!